¡México! No hay mentira ni falsedad Que fascinarte mi corazón Si todo lo que tengo y soy es por ti ¡Vamos! Es por ti Y cómo no amarte Cómo no adorarte Cómo no rendirme a mis pies Si eres lo mejor de mi vida Tu mano me cuida ¡Qué fácil es dar! ¡Cantamos! ¡Qué fácil es amarte! ¡Qué fácil es amarte y yo! ¡Qué fácil asombrarme al saber Que todo lo dejaste por ser Como yo por salvarme Qué fácil solamente creer Si mi maldad cargas en tu ser En aquella cruz Qué fácil es tus ojos mirar Si en ellos siempre hay libertad Hay perdón y seguridad Qué fácil darte mi corazón Si todo lo que tengo y soy Es por ti o no Cómo no amarte Cómo no adorarte Cómo no rendirme a tus pies Si eres lo mejor de mi vida Tu mano me cuida Qué fácil es dar Decimos una más que fácil Qué fácil es amarte mi Dios Oh, 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 oh Qué fácil es Qué fácil es amarte mi Dios Lo difícil fue vencer mi orgullo Lo difícil fue aceptar que todo lo que soy es tuyo Lo difícil fue esperarme y salvarme y amarme Pero tú lo haces tan fácil Contigo todo es fácil Y ahora todo el mundo con sus manos arriba, 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 dice así ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme a ti? Si eres lo mejor de mi vida, tu mano me cuida Qué fácil es amarte, mi Dios ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme a tus pies? Si eres lo mejor de mi vida, tu mano me cuida Qué fácil es amarte, qué fácil es amarte, mi Dios ¿Cómo no rendirme a tus pies? ¿Cómo no rendirme a tus pies?